Dando una mirada diferente a la marihuana medicinal, en este caso por decreto en Nueva York, en donde la medida a través de las urnas no avanzó y donde sigue generando controversia. Vamos a hablar sobre lo que significa el anuncio del gobernador Cuomo y lo que viene en esta disputa a nivel nacional en Estados Unidos sobre la legalización. En este caso estamos hablando de la marihuana medicinal. Recordemos que en Colorado se fue legalizado y en el estado de Washington el consumo recreativo. Para hablar sobre este tema me acompaña desde Nueva York Daniel Leiva. Él representa a la Coalición de Salud Latina y aquí en Washington en nuestros estudios Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública del Instituto Cato, el Cato Institute. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy primero a Nueva York con Daniel. Daniel, ¿qué tan significativo es el anuncio del gobernador Cuomo de tratar por decreto de entrar en un tema en el que 20 estados ya están? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Este tema es muy significativo porque desafortunadamente todo lo que sabemos hasta este momento sobre el uso de la marihuana, aún para consumo de tipo medicinal, que es lo que se está proponiendo aquí en Nueva York, está basado en suposiciones. Muchas personas hablan de que es una puerta hacia otras drogas, de los peligros que puede tener, pero en realidad no tenemos como sociedad la experiencia o la información científica necesaria, ya que la prohibición a la marihuana ha impedido que haya estudios y que haya habido observaciones sobre cuáles son los efectos reales de la marihuana. Entonces, lo que está pasando en muchos estados y lo que ahora propone el gobernador Cuomo Nueva York, abre la puerta para que entonces podamos aprender de forma real cuál es la realidad sobre la marihuana y si estas creencias que existen sobre la marihuana, ya sea recreativa o medicinal, en este caso es medicinal, tienen alguna base. Juan Carlos, ayer presentamos una encuesta de CNN, OIRC, que mostraba que el 55% de los consultados considera que se debe legalizar. Y seguramente la gente no tiene clara la diferencia entre la marihuana medicinal y la marihuana recreativa, pero el anuncio que hace Nueva York, que se suma a lo que viene de Colorado, ¿es una tendencia irreversible en Estados Unidos? Parece que sí. Esto ya es un momentum que se viene creando desde hace varios años. Efectivamente, las disposiciones en cada estado son diferentes. En el caso de California, por ejemplo, la marihuana medicinal es básicamente una legalización de hecho. Usted fácilmente puede conseguir una prescripción de un médico y con eso ir a un dispensario de marihuana medicinal y conseguir su marihuana. En otros estados hay mucho más regulaciones. Lo que está anunciando en este momento el gobernador de Nueva York es que en 20 hospitales se va a poder facilitar marihuana para ciertos tratamientos. Pero bueno, vemos que efectivamente viene una tendencia muy marcada que empezó en el oeste de Estados Unidos y que ahora vemos cómo estados como Washington, Colorado, han legalizado para fines recreativos, no solo medicinales. Y ya se especula que para el próximo 2016 podría haber hasta media docena de estados más que tendrían referéndums sobre la legalización de marihuana para fines recreativos. Daniel, el tema de la salud y el tema de poder estudiar y utilizar la marihuana medicinal, que no es la misma recreativa, se aíslan los elementos que causan efectos psicotrópicos. Y en este caso se dice que algunos de los elementos de la marihuana ayudan para, en el caso de la epilepsia, que en otro tipo de males, para ustedes que están trabajando directamente con la salud a nivel comunitario, ¿qué tan importante es que se inicie este debate y qué tan necesario o innecesario es que la marihuana sea parte del debate? Es muy, muy necesario que este debate continúe, que continuemos hablando sobre este tema, porque es la única forma en que la sociedad y la opinión pública puede tener bases reales para conocer cuáles son los efectos ya sea favorables o posibles efectos negativos. Necesitamos tener bases para saber hasta qué punto el uso medicinal de la marihuana puede ofrecer los beneficios que muchas personas que han vivido con cáncer, con VIH o con glaucoma están reportando. Muchas personas dicen, bueno, me da beneficios porque las personas, si están tomando, por ejemplo, en el caso del VIH, si están tomando un medicamento que tiene efectos secundarios muy fuertes, esto, según reportes, les ayuda a poder tener una mejor calidad de vida. Y en el caso de la salud, no solamente estamos buscando en cómo atacar las enfermedades específicamente, sino también en cómo mejorar la calidad de vida de todos los pacientes para que así las personas puedan tomar mejores y mayores pasos hacia su recuperación. Juan Carlos. Hay una razón por la cual no tenemos mayor cantidad de estudios científicos sobre el efecto de la marihuana medicinal, y es que desde 1970 el gobierno federal clasificó a la marihuana como una droga clase A, clase tipo A, lo cual la pone entre las más peligrosas, según el gobierno federal, que sabemos que la marihuana no es una droga peligrosa, al menos de la magnitud de la cocaína u otras drogas más adictivas. Y desde entonces, por lo tanto, no hemos tenido mayor investigación científica al respecto. Simplemente las universidades y los centros de investigación no tienen acceso a marihuana de manera fácil para hacer investigaciones. Las investigaciones que tenemos sobre marihuana medicinal preceden dicha fecha y, por lo tanto, hay como un vacío en cuanto a este tipo de investigación. Pero tenemos la evidencia anecdótica, efectivamente, de que enfermos que están en tratamientos de VIH, que sufren de glaucoma, que sufren de epilepsia, que sufren de tratamiento de quimioterapias, son gente que se benefician ampliamente de acceso a la marihuana. En este caso, Juan Carlos, hay un debate interno en Estados Unidos y externo en el que Estados Unidos ha planteado una estrategia antidrogas que incluye a la marihuana durante muchos años que ha llevado al Plan Colombia, a la iniciativa de Mérida con México. Y en este caso es si a través de la urna, si a través de decreto se está cambiando el uso en Estados Unidos, ¿cómo se le sigue exigiendo a estos países que adelanten una lucha contra las drogas? ¿Qué cambió cuando la marihuana pasó de ser una importación a ser algo de una producción mayoritariamente interna? Efectivamente, según tengo entendido, el 90% de la marihuana que se consume en Estados Unidos es producida en Estados Unidos. Lo que viene de México es restos, básicamente, es muy poco. Pero sí, hemos visto un efecto dominó dentro a nivel estatal. Y esa es la diferencia, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El gobierno federal sigue divorciado de la realidad que está ocurriendo a nivel estatal, donde ya vamos por 20 estados y creciendo la cantidad de estados que permite la marihuana medicinal. Ya empieza a haber experimentos de marihuana recreativa. Y bueno, y vemos cómo a nivel internacional Uruguay ha sido el primer país en salirse del canasto de la prohibición internacional y en decretar una legalización de la marihuana. Vamos a seguir viendo este fenómeno. Y yo creo que esas encuestas que muestran un 55% de los estadounidenses a favor de legalizar la marihuana con fines recreativos van a ser un cambio significativo en la opinión pública que creo yo que va a ser muy difícil de revertir y que los políticos están empezando a tomar nota. Y es por eso que el gobernador de Cuomo, que tiene aspiraciones políticas para el 2016, probablemente está haciendo este anuncio. Daniel, en el tema de salud pública, el abuso de sustancias adictivas es un problema grande. En Nueva York, la comunidad que ustedes atienden, la comunidad latina, ¿qué tan serio es el problema y qué tan difícil es explicar o hacer entender que una cosa es la marihuana medicinal y otra cosa es la marihuana recreativa? Yo creo que en este momento se nos está presentando la oportunidad justamente de hablar este discurso o de tener este discurso, de tener esta conversación. ¿Por qué? Porque el hablar de drogas, particularmente desde el punto de vista de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que reciben fondos para hacer su trabajo, tenemos un problema cuando estamos hablando de sustancias que son prohibidas. Nosotros no podemos dar la impresión de que estamos promoviendo ningún tipo de sustancia prohibida, pero también existe el miedo dentro de nuestros clientes y de nuestros participantes en diferentes programas de hablar sobre este tema. Muchas gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública del Instituto Cato, y a Daniel Leiva, portavoz de la Coalición de Salud Latina desde Nueva York. Gracias a ambos por estar en directo.